El camino que nos suena El camino que nos suena El camino que nos suena Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos con los perversos Los que hundieron vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidarán aquí hacer Lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para lograr tu amor Y de la vez Lo destrozó y pudiera amarte Lo destrozó y pudo no Los cerrará con mis besos Gracias.